2, 1, calle 7. Inicia el rescate de cubos de la segunda competencia masculina de la tarde de hoy en donde se enfrentan nuevamente estos tres guerreros en búsqueda de esa posición, de esa plaza que se puede llevar quien tenga el mayor puntaje al final en la tabla de posiciones. Luigi y Pocho peleando por el primer lugar. Acá hay que tener muy buena técnica al momento de desplazarse con los cubos, pero también hay que tener una muy buena técnica al momento de colocarlos de nuevo en la estructura. Vamos a ver cuál de ellos tres tiene mejor posibilidad, mejor técnica para poder dar las campanadas más rápido. Pocho viene llegando primero, no es sorpresa ya ver que Pocho sale con velocidad en cada una de las competencias. Vamos a ver si acá cuenta con la suerte o con la posibilidad de irse adelante. Coloca ya su cubo, Edwin apuesta también a tirar el cubo y recorta y se coloca en la segunda posición mientras que Luigi sigue teniendo problemas para colocar su cubo y dar la campanada. Sale Pocho, oye, nos indican por acá que la gente del Dual al parecer tiene el video del enmascarado enmascarado quitándose la máscara completo. Así que vamos a ver si nos lo pueden facilitar. Ah, dice que tienen que entrar al Dual para poder verlo. Claro que le sigue material exclusivo de nuestros amigos del Dual. Si quieren conocer quién es el enmascarado misterioso, bueno, ya lo saben, nuestros amigos del Dual tienen esa información. Mientras tanto en el campo de batalla sigue la disputa ahora entre Pocho y Edwin peleando por el primer y segundo lugar mientras que Luigi tuvo muchos problemas al momento de colocar y también de retirar los cubos de la estructura y se encuentra en la tercera posición. Pocho nuevamente ya dispuesto a hacer el lanzamiento mientras que Edwin arriesga nuevamente. Hace un tiro, lo hace muy bien. Buena técnica la que tiene el ciclista de esta cuarta temporada. Pocho vuelve a intentar y lo hace bien también, pero ahora Edwin tiene la ventaja con su segunda campanada y Pocho da también esa segunda campanada para seguir peleando por esa primera posición que le daría 400 puntos al ganador. Oye, y es interesante también saber cómo estará la lucha interna que puede tener el señor Beragüense Luigi. Aquí lo pueden ver en pantalla tomando en cuenta que esta es una competencia donde tienen que agarrar los cubos con las manos, los dedos y obviamente acá el señor lesionado debe estar pasando problemas, pero él no se va a rendir como bien lo dijo anteriormente. Vamos a ir con las botas puestas, da una siguiente campanada, se empata el marcador en este instante. Dos campanadas para cada uno de los competidores, pero Edwin tiene la ventaja y ya se dispone entonces a abandonar el transporte o traslado de cubos para colocarlos nuevamente en la estructura. Esta parte es crítica. Acá Edwin ya parece que lo ha practicado, lo tiene bien, mente fría, coloca el cubo en posición, da su tercera campanada y se empieza a ir adelante el ciclista. Y atención competidores, esta competencia será a cinco campanadas. Son cinco las vueltas que tienen que lograr. Ya Pocho da su tercera campanada tratando de meterle velocidad. Todavía hay oportunidad de alcanzar a un Edwin en esa primera posición, pero me parece que los errores pueden hacer la diferencia. Edwin se mantiene muy sereno, se le ve bien en el campo de batalla avanzando, cometiendo muy pocos errores. Pocho en el segundo lugar, tratando de meterle ahora velocidad y presión para poder alcanzar ese puntaje favorable que puede dar una segunda posición. Luigi que lo hace bien al momento de colocar sus cubos ahora recortando. Cuidado con una sorpresa, empata el marcador. Todos los competidores tienen tres campanadas en este instante y se disponen a dar la cuarta para buscar esa última que le puede dar los 400 puntos al ganador. Muy bien por parte de Edwin, lo hace bien nuevamente. Me parece que está demostrando mucho potencial este competidor de la cuarta temporada, Edwin. Me parece que ha venido inclusive de menos a más. No cabe duda que los clasificados del equipo azul que pasen a la etapa verde van a dar una muy buena batalla porque esta práctica, porque sí, es más que la competencia de regreso a la banca, es una práctica para los que logren regresar, ya que es la misma dinámica que la etapa verde. Una dinámica individual en donde tienes que aprender a controlar tu respiración, tu ritmo cardíaco, tu ritmo para poder avanzar solo en la competencia y dar vuelta tras vuelta, campanada tras campanada para poder llevarte o no las victorias. Edwin tiene su poder, el último pañuelo. Se pone entonces a regresar con velocidad, mientras que Pocho está en búsqueda de ese último pañuelo. Luigi acá haciendo un tiro, le sale, oye, le sale bien el tiro acá a Luigi, que trata de recortar para presionar ahora a Pocho, me parece, porque Edwin tiene una posición mucho más favorable, a punto ya de colocar los cubos nuevamente en la estructura. Ya han transcurrido 5 minutos con 15 segundos y en cada ocasión que Edwin ha hecho este tipo de lanzamiento, logra hacerlo efectivamente sin precipitarse y con esta campanada, el ganador de los 400 puntos es Edwin y la lucha sigue ahora por el segundo y tercer lugar. Ya Pocho viene regresando, mientras que Luigi va avanzando a buscar esos pañuelos. Qué difícil esta competencia realmente, aquí se demuestra que la mente fría y los nervios de acero son de muchísima ayuda en este tipo de competencias individuales. Pocho logra colocar el primero de los cubos, el segundo también. Y ahora, con esta campanada, se lleva la segunda posición, 400 puntos para Edwin entonces, 300 para Pocho y 200 para Luigi Ramiro. Bueno, vamos a conversar con los competidores en este momento. Edwin, que sigue a paso fuerte, tratando de mantenerse y llegar a las etapas verdes. Edwin, muy buena competencia en la tarde de hoy. Sí, bueno, esto se lo debo realmente a Dios. Gracias a Dios y gracias a mi ángel, que sé que desde allá arriba siempre me está dando fortaleza. Es mi motivación en todo lo que hago. Sí, definitivamente, trato de no desesperarme en la competencia y salir enfocado. Se ha dado resultado al tipo de trabajo. Mantenerme frío en la competencia creo que ha sido la clave. Bueno, gracias a Dios se dieron las cosas. Y bueno, todavía queda una tercera etapa, una tercera prueba. No hay que dejarse. Nosotros venimos aquí a competir y vamos a dar todo hasta la última. Aquí nada se ha ganado. Hay un dicho que dice, no se pierde hasta que se acaba, o no se gana hasta que se pierde. Así que, así es.